TARDE DE DOMINGO Pasión futbolera, esta fanaticada supera a cualquiera Que ruede el balón, que salten los guerreros Al campo de batalla, que ganar es lo que quiero El José Antonio Paez, estalla, que revienta Caen los papelitos y comienza la gran fiesta Sale la roja y negro y crece la emoción Este es el portuguesa, mi equipo pentacampeón Ya comenzó el partido, hagan una pared Un caño, una gambeta y no paren de correr Tocala por debajo, no la vas a perder Asegurando el pase y perforando la otra red Ro y negro, dale, dale, dale Ro y negro, dale, dale, dale Ro y negro, es portuguesa un fútbol club Lo grita la gran multitud Lo canto yo y lo canta es tú Es portuguesa un fútbol club Representando Venezuela del norte hasta el sur Este es mi gran equipo, el portuguesa fútbol club Gloroso rojo y negro, glorioso hasta el final Toda la gente canta y no para de saltar El rey de los deportes, aquí vino a estallar Con la fiebre vino tinto que crece cada vez más Arriba ro y negro, no vayas a desmayar Esta fanaticada siempre te va a apoyar Ro y negro, dale, dale, dale Ro y negro, dale, dale, dale Ro y negro, es portuguesa un fútbol club Ro y negro, dale, 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 dale ¡Métale un gol! ¡Vamos a ganar! ¡Somos el primer pentacampeón nacional! ¡Lo canto yo y lo cantas tú! ¡Es cuánto que es azul! ¡Clap! ¡Clap!